Un aumento del 5% en poco más de un mes sufrió el precio del diésel, incluido el de este miércoles, de 3 centavos por litro. Además, el costo de la gasolina premium amaneció un centavo más caro, de acuerdo a los vendedores del combustible. Alfonso Coternández, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo en Hermosillo, comentó que sin previo aviso desde agosto pasado, la Secretaría de Hacienda a través de Pemex les ha venido subiendo el precio de todos los combustibles sin explicación alguna. El ferrocarril consume diésel, las plantas que producen energía consumen diésel. A todos les incide o les influye un incremento en diésel. Las gasolinas son un centavo en la premium, pues no sé, pero inclusive la magna también ya llegó a un nivel que la gente ya lo está viendo con sumo cuidado, el uso de las gasolinas. Para el sector transporte, el incremento del precio del diésel de agosto a la fecha los pone en una situación desventajosa. Al no poder repercutirlo en el costo del pasaje, según Óscar Luna Medina, gerente de pasaje de una línea de transporte foráneo. Obviamente disminuye el margen de ganancia. No nomás el margen de ganancia, se nos complica la renovación del equipo, se nos complica las inversiones de crecimiento, las adecuaciones que le podemos hacer a la infraestructura. ¿Por qué? Porque esa parte se la está llevando el combustible. De hecho, ya el 19 de julio el diésel había subido de 5.99 pesos por litro a 6 pesos con 26 centavos. Para el 6 de agosto, se incrementó a 6.37 pesos por litro, otro centavo más el 19 de agosto y este 3 de septiembre, 3 centavos. En Noticias, José Felipe Medina.